Vamos a ver, nos están llegando unas cuantas preguntas. Ustedes saben que ahora están muy de moda los baby showers. Ay, sí. O no, no los baby showers, los gender reveal. Ajá. La generación de género, la revelación de género. Sí. Por fin. ¿Qué es lo que está diciendo? Parece que si usted no dice o celebra el sexo de la criatura, no nace. No sé, todo el que está embarazado hace una revelación. Y me dice una persona, ¿y qué tú le vas a decir a tu muchacho? Ahora en esta era digital donde todo se graba. Si tú el día de su gender reveal, de su revelación de género, tenías una camisa rosada y sale varón. No, porque tiene que ser. O tenías una camisa azul que se la ponen cuando quieren varón y sale hembra. O sea, cuando tú le estás enseñando ese video, quizás como parte del video de su vida, ¿no va a ser eso contraproducente o no le va a afectar? ¿O tú qué autoentiendes? Tú que estabas ahí cuando yo hice el de mi bebé, usted sí fue líder. ¿Él se lo olvidó? ¿Tú no es el padre? No. Pero está bien, ¿qué pasó? La cara de decepción mía cuando salieron los papelitos. ¿Cómo va? Una cosa impresionante. ¿Tú querías una niña? Yo quería que fuera hembra. Ahora estoy enamorado de mi varoncito. Claro. Pero yo esperaba una hembra y estaba seguro que era hembra. Es por eso me lo preguntan a la gente. Es porque perdiste. Al final uno lo único que quiere, cuando tú tienes el hijo, te das cuenta que lo único que te interesa es que esté saludable. Pero uno se hace ilusión. Pero quizás... Porque la hembra quiere tanto a los papás que yo quería... Los varones ahora me doy cuenta que aman a sus padres. Bueno, pero tú tienes la fábrica abierta, puedes seguir. No, pero la fábrica está en remodelación. ¿Cómo? Pero tú te lo pondrías, Jenny. Yo me pusiera de blanco. ¿Tú sabes qué? Que yo ya... A mí es lo que Dios me mande. Que tú dices, yo tengo mi deseo, yo quiero tener dos niñas, tengo sus nombres. Entonces, y eso es una ilusión. No me lo voy a decir porque ya mi hermana me robó los nombres de mis sobrinos. Mis hijos se van a llamar Ricardo y Alejandro. ¿Cómo tú crees que se llaman mis sobrinos? Ricardo y Alejandro. Entonces, yo no digo el nombre de las hijas mías. Y es lo que yo quiero. Pero si el Señor me manda un varón, Señor, gracias. Me lo mandaste. Entonces, es un momento, tú tal vez por la apuesta de que tú, conchale, tú sabes que tú siempre estás con la apuesta con tu pareja. Por eso, pero Natalí en mi casa, mi mamá le esperaba varón. Y en esa época que no había tanta, ¿cómo se llama esto? Sonografía. Le compró todo azul. Y salió Natalí. Y la tercera salió Cristina. Y la cuarta Antonia. El quinto vino a ser el varón. O sea que mira. Otra gente quiere saber qué ustedes pensaron o si vieron lo que pasó en un obelisco en Argentina. Ustedes saben que Netflix tiene una serie que se llama Sex Education. Y salió la última temporada y ellos estaban haciendo un, digamos, un stunt de publicidad para llamar la atención y para que cada vez más gente vea la serie. Ajá. Y oigan esto, le ponen con unos drones una especie de paño que parece un condón a este obelisco. Si pasa aquí en República Dominicana, ¿cuáles ustedes creen que serían las reacciones y si deben ponérsele al macho o a la hembra? Bueno, primero al macho. Eso es lo primero. Y la iglesia, van a salir la iglesia católica y protestante, todas las denominaciones, a protestar que usted está mandando a los jóvenes a tener relaciones sexuales, prematrimoniales y todo. No, pero no, no, no. Si le van a ir y ellos se van solos. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar de educación sexual por eso? Exacto. Porque yo quisiera saber en cuáles hogares es que los papás, bueno, déjame venir y decir esto. Sí, en el mío. Es decir, que como que ves, ah, tú llegabas a tu casa, mami, wow, qué chévere vine, wow, ya, sí, hoy fue un día alegre. Ah, sí, tú ibas. No, no, entonces yo la llamaba y le decía. Tú le decías, mami, hoy toca cumpleaños. No. Siempre y mal, yo. Entonces, lo que quiero decir es la educación sexual, pero, pero es por todo. Es por, es, bueno, es que estamos en una generación, como tú decías ahorita, esto va muy rápido. Entonces, uno se tiene que sentar con los niños y decirle el cambio que va teniendo su cuerpo y qué hay que hacer. Mira, hay niñas que se forman a los nueve años y tú lo sabes, Jenny. Entonces, en el colegio o los padres dicen que no, que la educación sexual es a partir de la clase que dan de los doce. ¿Y qué hacemos con la niña que de nueve a doce ya se formó y que tiene tres años menstruando? ¿Cómo tú le explicas a ella cuál es el cambio que está teniendo en tu cuerpo? Es verdad que no todas las niñas, como me dijo a mí, una, no por este tema, sino otra, una directora de un colegio. Yo le dije, mire, pero tú tienes que adelantar estos temas en el colegio. Y le llevo unos temas. Y me dice, no, porque todos los niños están para eso. Si adelantamos ese tema, entonces los que no están pensando en eso, uno lo pone lo que no es. Oye, esto. Y yo, pero esto es una locura. Bueno, pero es una conversación que uno puede tener. Claro, y con los padres también. Óyeme una cosa, que sí, que yo lo digo, y gracias a Dios yo he tenido una madre súper open mind. Sí, la mía, con la edad que uno necesita hablarte temas para esa edad. Exacto, exacto. Y yo le consulté y le dije, bueno, mami, este es el hombre con el que yo decidí que voy a dar mi paso de tener mis relaciones sexuales. Muy normal. ¿Y quién fue ayer? Sí. Sí. Entonces yo hablé con ella y le dije, ¿y tú sabes qué? Porque yo quería tener la seguridad. Primero, no estaba en el país. Segundo, estaba sola. Tercero, dije, si sale bien, mi mamá está ahí. Si sale mal, mi mamá está ahí. Entonces, ¿tu mamá no te va a meter al medio? Claro, pero en mi casa se me habló a mí de las relaciones sexuales a los 12 años. Mi papá y mi mamá se sentaron conmigo y hablaron del tema. Pero es muy poco en los casos que tú conoces de padres. Tú te miras, tu generación y con tus compañeros, ¿con cuánto lo hablaron sus padres? Porque eso rumoriza. Bueno, en mi época yo recuerdo… Puedan ponerle un condón a la oveli. O sea, cae el país. Se cae. Bueno, imagínense ustedes yo en Monteplata. Eso no se hablaba. Nunca. ¿Y cuándo le llegaba la menstruación a las niñas? ¿Eh? ¿Cuándo le llegó? Y nadie sabía nada. Nadie decía nada. Ay, Dios mío. Nada más que rompiste en llanto. O, espera, rompiste en llanto o mataste el chivo. Así era que se decía. Sí, sí, que se decía. Ni siquiera decían. Qué cosa tan fría. Cuando te llegué, no, cuando te llegué el periodo, mataste el chivo. Qué horror es el corazón. Buen tema para la una de la tarde, no se muevan de ahí. No, 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 no. Gracias por ver el video.